¿Qué es la tarifa de los combustibles? Estamos hablando de una rebaja de 73 colones en la gasolina Super y de 96 colones en el precio por litro del diésel. Excelente noticia, pero me cuentan don Juan Manuel, es más yo sé, pero me cuentan que va a haber otra buena noticia sobre el precio de los combustibles ya muy pronto. Cuéntenos de nuevo, una buena noticia más. Así es, señor presidente. Hoy vamos a hacer entrega de nueva información a Arecep para que tramite una nueva rebaja en el precio de los combustibles. Y es importante también, señor presidente, estamos hablando de una rebaja de 26 colones en el precio de la gasolina Super y de 116 colones en el caso del precio de la gasolina regular. ¿Qué significa esto, señor presidente? Que en el caso de la Super vamos a pagar 722 colones, muy por debajo de los 1104 que pagábamos en julio de este año, que es cuando tuvimos los precios más altos en la historia. Y póngale 1100 a 720. Eso es tamaño poco de rebaja. Qué dicha. Y además me doy cuenta que en Costa Rica tenemos suerte porque esta rebaja que está anunciando, la nueva, va a ser la número 9 en esta administración. Son siete seguiditas de una muy buena gestión de recope, el manejo macroeconómico que nos está dando un tipo de cambio robusto y, ¿por qué no decirlo? Gracias a Dios, porque no han subido los precios como se esperaba en el mercado internacional. Esos tres elementos se los estamos transmitiendo a usted en un mejor precio en la bomba de gasolina cuando llena su carro, su camión de diésel, etc. Que Dios nos bendiga. Sigue en las buenas noticias. Los felicito, Juan Manuel.